La próxima administración de Andrés Manuel López Obrador ahorrará entre 150 y 400 mil millones de pesos, con los cuales se invertirá en la gestión de programas sociales y se buscará reducir la deuda histórica de más de 10 billones de pesos, dijo Gerardo Esquivel, nominado a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se buscará mantener la deuda en relación al PIB constante y, de hecho, sí es posible empezar a reducirla a partir del crecimiento económico que se pueda lograr en el próximo sexenio. Se van a ahorrar alrededor de entre 150 y 400 mil millones de pesos, dijo al final de su participación en el balance de las reformas estructurales. Sigue aquí el minuto a minuto, AMLO pide foros de pacificación con libertad y pluralidad por otro lado, comentó que las reformas estructurales no estuvieron mal en sí y van a ayudar a que impulsen nuevos proyectos. Sin embargo, hubo una sobreventa de las expectativas económicas, pues perfilaban un crecimiento del 5.4% y apenas alcanzaron el 2%. Además muchas de ellas, tienen fallas de operabilidad, como ocurrió con la educativa, que no atiende las necesidades de infraestructura ni de capacitación de los profesores, informó el heraldo de Chiapas. Sin embargo, dijo que no se van a cancelar y en el caso específico de educación, van a hacer una reforma de la reforma, donde hasta ahora, solo se planea derrogar la ley del servicio profesional docente, dentro del paquete de normativas que integran la reforma educativa. No te pierdas, Coparmex llama a Etna a iniciar pacificación del país y no evadir su responsabilidad Esquivel Hernández aseguró que en el primer año del sexenio de López Obrador, el salario mínimo rebasará los estándares del estado de bienestar, por lo que alcanzaría un máximo histórico, y para finales de su gobierno será tasado al doble. Actualmente, el salario mínimo es de 88 pesos y se estima que para el 2024, se encuentre en 177 pesos. Un objetivo que se tienen planteado es que en 2019, sea el primer año en el cual el salario mínimo real exceda la línea de bienestar mínimo, la línea que, es para la pobreza extrema de dos personas, para que el 2019 sea en mucho tiempo, el primer año en el cual un trabajador formal tenga un ingreso suficiente para que él y un miembro de su familia no estén considerados como pobres extremos, dijo durante su participación. Lee más. Finanzas empleo sin experiencia, una contratación casi de ensueño Finanzas almohadilla data barra vertical, ¿para qué alcanza lo que gasta Pemex en pensiones? México el gabinete de AMLO, las conexiones políticas de sus elegidos, muchos doOh miams es M Dennutra Vox estaban emocionados, Un helt sencillito.